¡Hola! ¿Qué tal amigos de su programa Cocina Saludable? Soy Olga Villarreal y hoy desde La Lunada vamos a preparar una deliciosa receta. Los invito a que tomen papel y lápiz y tomen nota de los ingredientes. Hoy en el programa de Cocina Saludable prepararemos una deliciosa super arepa. Los ingredientes que necesitamos son los siguientes. 2 arepas de arroz o de maíz, 1 cucharada de aceite, 1 cucharadita de vinagre de manzana, cebolla cabezona finamente picada, champiñones, aceitunas, 1 cucharada de pimentón, 1 cuarto de cucharadita de ajo finamente picado, tofu cortado en cubos, 2 cucharadas de salsa de soya, germinado de alfalfa y algunas tajadas de aguacate. Espero que ya hayan tomado nota de los ingredientes y vamos a empezar a preparar la super arepa. Lo primero que vamos a hacer es alistar los champiñones. Vamos a cortar esta parte. Recuerden que vamos a pelar el champiñón para quitar esta cascarita que está muy negrita, sucia, de pronto la manipulación no ha sido la mejor, entonces lo mejor es pelarlas. Aquí ya tengo adelantados unos. Los vamos a cortar en rodajitas. Aquí nos falta pelar este también. Toman de acá el mismo cuchillo. Suavecito va tirando la cascarita y ya sale de una forma muy fácil. Listo. Entonces vamos a cortarlos en rodajitas y vamos a saltear. Salteamos la cebolla, el champiñón, vamos a cortar también el pimentón. Cuando esté todo listo, salteamos y calentamos las arepas para que se nos vaya durando un poquito y luego las vamos a rellenar. Si tienen una arepa grandecita, gruesita, pueden abrirla y rellenarla. Si tienen arepas delgadas como las que yo tengo acá hoy, entonces la ponen el relleno sobre una y le ponemos la otra encima. Nos queda casi como un sándwich. Bueno, aquí están suficientes los champiñones. Ahora vamos a cortar el pimentón. Un poquito de pimentón. Este pimentón está asadito. Recuerden que en otros programas les he contado que lo vamos a poner directamente al fuego y le vamos a quitar la cáscara. Porque esta cáscara es muy fuerte para el colon y las personas que sufren del colon no comen pimentón. Desafortunadamente se pierden este delicioso sabor que el pimentón es súper rico. Quitándole la cáscara a las semillas y una fibra que trae dentro el pimentón ya no nos va a caer pesado. Entonces ya tenemos acá listo. Vamos a... Ya tengo prendida aquí el comal para calentar las arepas. Entonces las voy a ir poniendo. Y aquí vamos a saltear estos ingredientes. Entonces ponemos en el wok un poquito de aceite. Muy poquito. Agregamos cebolla cabezona. Si les gusta la cebolla roja, también pueden ponerle cebolla roja. Un poquito de cebolla. Vamos a... El ajo también lo vamos a triturar. Si no tienen la pasta de ajo pueden hacerlo así. Entonces simplemente sacan el ajito y se lo ponemos aquí a la cebolla. Listo. Agreguemos los champiñones y el pimentón. Y los vamos a dejar saltear ahí un poquito. No le vamos a poner aquí sal directamente, sino vamos a agregar ahora un poquito de salsa de soya. Y vamos a cortar. Mientras tanto, el tofu. Esta super arepa nos va a quedar con mucha proteína porque le vamos a poner champiñones y el tofu. Recuerden que el tofu es el mismo queso de soya que tiene mucha proteína. Entonces acá lo cortamos así en cuadritos. Y lo tenemos listo. Listo para agregarlo aquí a nuestro salteadito. Vamos a agregarle un poquito de salsa de soya. Por eso no le vamos a poner sal porque esta salsa de soya ya tiene suficiente sal. Y le vamos a poner un poquito de vinagre de manzana. Este vinagre de manzana es muy bueno para la digestión. Nos ayuda a regular la digestión. También ayuda si se toma antes del almuerzo, por ejemplo, ayuda a bajar de peso. Es muy rico en esa preparación porque nos va a dar un sabor delicioso. Listo. Vamos a agregar entonces ahora el tofu. Este salteado lo pueden usar también no solamente con la arepita, sino así solamente en el desayuno queda muy rico porque es proteína. Bueno, ya casi están nuestras arepitas también. Mientras tanto, voy a cortar en rodajitas las aceitunas. Las aceitunas son opcionales. Vamos a poner unas tres o cuatro aceitunas cortaditas en rodajas porque las vamos a poner ahora sobre la preparación. Y aquí tenemos el germinado de alfalfa. Este germinado de alfalfa también lo hemos utilizado en algunas ocasiones. Recuerden que es delicioso porque, además de nutrirnos, porque cuando comemos germinados, los germinados lo que hacen es que multiplican sus propiedades. Entonces acá vamos a enriquecer mucho más nuestra super arepa con este ingrediente. El alfalfa tiene mucha clorofila y la clorofila nos ayuda a limpiar y a sacar toxinas. Además tiene mucho calcio, tiene hierro. Entonces es un excelente alimento. Consúmanlo para que se beneficien de sus propiedades. Son excelentes. Vamos a cortar también este aguacatico. Acá lo cortan así con mucho cuidado, que no se vayan a cortar. Así en tiritas y con una cuchara lo vamos a sacar. Y ya nos quedan las tajaditas de una vez. Listo. Ya tenemos listo todo. Ya lo vamos a armar. Ponemos un platico. Voy a retirar esto. Sí, ya está lista. Ya está listo el salteado. Voy a bajar las arepitas. Aquí estamos usando arepas de arroz. Estas arepas de arroz las pueden preparar ustedes mismos, procesar el arroz. Además tienen quinoa, que también son deliciosas. Entonces están delgadas. Entonces como hablábamos ahora, si están muy delgadas, que no se pueden abrir, van a poner dos arepas. Si tienen una arepa gruesita, entonces lo que hacen es ponerla, abrirla y poner el relleno dentro. Acá se lo vamos a poner encima. Entonces así. Servimos así. Vamos a poner encima unos germinados de alfalfa. Algunas aceitunas. Esto es al gusto. Y las rodajitas del aguacate. Listo, vean qué lindo queda. Nos queda delicioso. Solo con estas dos. Nos queda muy rica y le ponemos la otra arepita encima. Entonces vamos a servirla así. Está listo nuestro plato del día de hoy. Anímense a prepararlo. Delicioso para el desayuno. Pero también puede ser un almuerzo. Si hacen una arepa más grande, les queda deliciosa también. Ahí ya tienen la proteína. Le pueden poner más verduras y les queda delicioso. Espero que nos contacten en nuestra página web www.lalunada.com O en nuestra página de Facebook estamos como la lunada tienda vegetariana Y en Instagram como la lunada cocina saludable. Los espero en una próxima oportunidad y ojalá que lo practiquen Y que me cuenten cómo les pareció. Para mí fue un placer estar con ustedes. Que estén muy bien. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!